En el momento en el que robaban parte de lo que era un sistema de aire acondicionado En el momento en el que robaban parte de lo que era un sistema de aire acondicionado en un restaurante abandonado Estas hombres fueron detenidos esta tarde por la Policía de la Colonia Mientras Entró Estaba ahí afuera, estaba ahí afuera No porque no estábamos haciendo nada